Yo quería ser muy fuerte para que se derrara esa cosa, amigo. ¿Qué querías? Oye, me digas que está tan fuerte. Entonces dice este tema que a mí me gustó, no me gustó. Se llama Beso Desayuno. Se llama Beso Desayuno. Se llama Beso Desayuno. Se llama Beso Desayuno. Se hace frío y pertenece como una zapata.